Captado en cámara quedó un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en el suroeste del condado y dejó un muerto y dos heridos. Victoria Joseph se encuentra desde el lugar del incidente y nos amplía adelante. Victoria, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Las autoridades informaron que el choque se produjo luego que tres hombres involucrados en un intento de robo muy cerca del área intentaran escapar de la policía. A las 8 y 48 minutos de la mañana de este viernes, las cámaras de vigilancia de una residencia del vecindario captaron el violento choque entre una camioneta y una van en la intersección de la 21 Terras y la avenida 92 del suroeste del condado. La policía de Miami-Dade informó que a bordo de la pick-up iban tres personas huyendo de un intento de robo en un negocio de Coral Way. El van donde estaban las víctimas está viendo rumbo sur en la 92 avenida cuando fue impactado por los sujetos que venían rumbo oeste en la 21 Terras. Las dos personas en el van fueron transportados para el hospital en condiciones críticas. La madre de una de las personas que iba a bordo de la van identificó a su hijo como Alexis González de 30 años e informó que el otro herido es su ayudante a quien le dicen Chemi y tiene unos 24 años. Le dieron un golpe, está muy, muy, muy malito, pero el otro muchacho está sin posición de vida. Lo que vine a ver, a ver lo otro que le había quedado aquí, a ver de qué forma podíamos salvaguardarlo. Pero bueno, nada, los exotes solamente a pedirle a Dios porque hay que orar por esos dos niños. Mi hijo tiene una compañía de hacer baño. Nada, ahora es por él, ahora es por él. Uno de los ocupantes de la camioneta pick-up murió en el lugar tras el impacto y los otros dos huyeron a pie. No sabemos en estos momentos quién estaba conduciendo y quién eran los pasajeros. Sabíamos que habían tres personas en el vehículo del sujeto. Uno falleció y dos se dieron a la fuga. Además de los dos vehículos involucrados, otros tres resultaron afectados durante el choque. Vecinos del área denunciaron que no es la primera vez que esto sucede. Es una desesperación porque ahí mismo en la esquina donde yo vivo, en la 20 y la 92, ahí han matado varias personas ya. Han habido accidentes, ahí son, y yo vivo en la esquina del lado de acá, que tengo tremendo miedo porque a mí se me metió un carro una vez, ya hace años, en el patio. El caso continúa bajo investigación y nosotros tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!